Hola, mi nombre es Camila Leyva, soy capitana de Deportes Temuco y una vez más ganamos acá en casa los tres puntos. Entrenamos acá en esta cancha, también hacemos de local, pero nos gustaría muchísimo jugar en el Chimbán Begui, aunque sea una vez en el mes, para poder nosotros representar también a lo que es Temuco. Así que ojalá se nos dé la oportunidad de nosotros poder tener ese derecho como equipo de primera que somos acá representando a Deportes Temuco. Estas palabras de la capitana del equipo femenino de Deportes Temuco se han viralizado rápidamente en las redes sociales, a través de un video subido por integrantes de la barra de los devotos y que llaman a apoyar en el deseo de la rama femenina del pije para poder disputar al menos un partido del mes en la cancha principal del estadio Germán Becker. Una solicitud que dice relación no solo con el gran nivel del equipo, sino con el derecho que señalan tener de realizar sus partidos en una cancha profesional y no de entrenamiento. El gerente del club, al tanto del video, señaló. Nosotros lo planteamos en un principio a la administración de la municipalidad, en este caso al señor Rodrigo Zambrano, el cual siempre se mostró abierto a poder realizar este tipo de encuentros en el estadio Germán Becker. Ahora hay que recordar que hay prioridades, hay que ser bastante serio y responsable en esto, y la prioridad la tiene el plantel de Deportes Temuco en esta instancia. El por qué el plantel, porque recordemos que después de cada partido de local, la cancha Germán Becker necesita más o menos alrededor de entre 7 y 10 días para recuperar el estado en el que nosotros sabemos que tiene Germán Becker. Las condiciones de la ciudad que afectan la recuperación de la cancha serían el principal motivo de la dificultad para el equipo femenino con parte del principal estadio con el plantel profesional. Sin embargo, no es una posibilidad que no se esté analizando ni se pueda materializar, según señaló el directivo de los del Ñelol. Nosotros, claro, nosotros tenemos que recordar que el equipo femenino pertenece a Deportes Temuco, es parte nuestra. Nosotros sí, encantados estaríamos de que la rama femenina dispute más de algún partido en Germán Becker. Es importantísimo, y así va a ser llamado también a la gente para que acompañe a estas chicas. Es un equipo de nivel nacional, es un equipo muy importante, de acá han salido seleccionadas nacionales. Nosotros van a tener todo nuestro apoyo, y claro, si ellas solicitan algo así, y que si la capitana lo solicita, el club tiene que respaldar. Sin embargo, para la dirigencia, la solicitud realizada a través de las redes sociales no es el mejor método para plantear la inquietud. Cabe destacar también que no es la forma, en eso tengo que ser tajante. Aquí hay cursos que seguir, y eso no es de parte de los jugadores, sino que es parte de la administración y de la dirigencia del club. Como sea, el video de la capitana subido por la barra de los devotos, la tarde de este viernes ya contaba con más de 6.500 reproducciones, siendo compartido además 178 veces con numerosos comentarios de apoyo, dejando claro que el respaldo a las mujeres de deportes de Mugo existe, al menos en el mundo cibernético. Habrá que ver si la dirigencia del club les da la oportunidad y la hinchada apoya al plantel femenino ahí donde quieren estar, en el principal estadio de la región de la Araucanía.